Hola queridos lectores, amantes de la literatura, yo soy Emma y mis libros, bienvenidos una vez más a mi canal. Para hoy les quiero hacer una gran recomendación, este libro de Imre Kertes, Sin Destino, que está narrado en la época del holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría. Vamos para allá. Este libro, Sin Destino, de Imre Kertes, está por la editorial Acantilado y está traducido por Judith Chantuz. Es un libro que está ambientado, pues no ambientado, está vivido durante el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Irnes Kertes es un escritor húngaro-judío que a los 14 años es deportado a los campos de concentración y se salva por casualidades de la vida, por suerte, porque así estaba su destino y nos narra, se puede decir, sus experiencias en esta hermosa historia. Hermosa y dura historia, ¿no? Porque es una historia de sufrimientos, una historia de confusión, obviamente, de penalidades. Él dice, él dijo que no era su biografía o su autobiografía, pero realmente sí es su alter ego y él lo vivió. Y se trata, igual, este libro trata como en su vida, de un muchacho que es deportado a Auschwitz cuando tenía 14 años. Entonces, él empieza a contar esta historia cuando llega a la escuela para decirle a la maestra que no puede ir a clase que va a faltar porque a su papá se lo van a llevar a campos de trabajo. Ya habían entrado los nazis a Hungría que entraron en 1944. Después de cuatro años de guerra, fue al final ya de la guerra cuando invaden, se puede decir, o hacen una, absorben Hungría y empiezan a deportar y empiezan a volverse intransigentes con los judíos, que es el odio tan grande que tenían hacia los judíos, los nazis. Bueno, resulta que él se entera que a su papá se lo van a llevar a campos de trabajo. Para él eran campos de trabajo donde tenían que ir a trabajar forzosamente, pero no se imaginaba lo que había detrás de eso, ¿no? Entonces, nos narra la novela como una parte muy tranquila donde él sabe que se va a ir su papá, le hacen una despedida, van todos sus familiares. Él es un judío, pero que no ejerce, su familia no ejerce, es como que no les importa el judaísmo. Entonces, no se entera mucho de lo que es el judaísmo y acaba por no entender por qué le tienen ese odio, por qué hay ese odio de la gente que lo rodea hacia ellos, hacia los judíos. En su mente de niño no sabe, ¿no? Él dice que quisiera saber por qué lo odian y por qué repudian a su raza. De hecho, él ni siquiera se llevaba con judíos, su familia no se llevaba con judíos, y a raíz de eso empiezan a tener más convivencia con gente de esa religión o de esa etnia, porque empiezan a sentirse especiales y diferentes y se empiezan a unir. El caso es que él no comprende hasta dónde está la cosa tan terrible y a él lo mandan a trabajar a una fábrica de una refinería y resulta que yendo para su trabajo en una ocasión, porque él iba de su casa hacia la refinería y regresaba a dormir a su casa, paran el camión donde iban todos estos muchachos a trabajar y los deportan, los encierran y los deportan y lo mandan a Auschwitz. Bueno, te narra toda la hambruna que van pasando, todo lo que van viviendo, toda la sed que tienen, cómo se fue preparado con su maleta y al llegar ahí le dicen que no, que la maleta se queda, que luego se las van a dar y todo como que con mentiras y se los ponían como que iban nada más a trabajar, como que todo, y él, de hecho, él siendo tan niño está hasta ilusionado de ir a trabajar con los alemanes, ¿no? Lo mandan a Auschwitz y bajándose del tren, porque nos narra muy bien esto de cómo iban en los vagones y cómo llegan y los empiezan a bajar los soldados, se empieza a dar cuenta que hay hombres que para él son presos y que son criminales porque van vestidos con su traje a rayas y todo, entonces él dice, bueno, son criminales y los ve tan raros y tan diferentes, ¿no? Y le empiezan a hablar en Yiddish, él no habla Yiddish, él no habla ese idioma del judaísmo porque no lo practicaban, pero el caso es que le dicen, tienes que decir que tienes 16 años, no digas que tienes 14, por favor, por favor, se lo repiten en una cosa rápida porque tiene que ser así, y el caso es cuando él llega, hacen unas colas interminables y cuando él le toca que lo entrevisten, le dice, ¿cuántos años tienes? Y él se acuerda y dice, 16, y ese fue un punto importantísimo porque por esa razón salva su vida. En ese lugar, en Auschwitz, que quedaba en Polonia, que era un campo de exterminio donde mataban a la gente, separaban a los niños menores de 14 años o de 14 para abajo, mujeres, gente que tenía problemas de salud y mujeres, y los llevaban a los, este, los gaseaban para matarlos, ¿no? porque no servían. Y se quedaban con los niños que podían o los jóvenes que podían trabajar forzosamente, en trabajos forzados. Entonces, bueno, pasa un tiempo ahí, se empieza a dar cuenta de muchas cosas, pero él, en su inocencia, insisto, trata de ser muy bueno en lo que hace, le pone todo el empeño a lo que hace porque cree que haciéndolo bien, que donde estuvieras tenías que hacer las cosas bien para que te fuera bien y para que te apreciaran y para que dijeran, ¡guau! Porque así lo dice, ¡guau! ¡Qué bien trabaja este muchacho! ¡Qué bien trabajan los húngaros, ¿no? El caso es que lo mandan a otra cárcel, a otro campo de concentración, porque había diferentes campos, los de exterminio donde mataban a la gente y los de concentración donde nada más los ponían a trabajar. Lo mandan a un campo de concentración que se llama Buchenwald y ahí solamente tenían que trabajar, ya no tenían el problema o la angustia de que los fueran a matar, entre comillas, ¿no? Pero ya no había ese exterminio nada más porque sí. Entonces empieza a tener amigos ahí mismo, gente que sufre lo mismo, empieza a haber algo de compañerismo, se da cuenta ahí mismo que los judíos, que había muchísimos, no lo toman como judío porque no hablaba yiddish. Entonces él se confunde mucho porque dice, bueno, si no soy judío, no me quieren como judío, ¿qué hago aquí? Yo la verdad no sé nada de esto. Le llama mucho la atención cómo rezaban, cómo estos judíos ni siquiera comían las cosas que no tenían que comer y él se pregunta, ¿pero cómo viven? ¿Cómo viven, no? Si no tienen, si no comen, apenas nos dan de comer y comen la mitad de lo que nos dan o menos, ¿cómo es que sobreviven? Sobreviven. Parece ser que ahí adentro había como redes, digamos, de gente que se ayudaba, los mismos judíos, pero a él lo apartaron completamente. Pero bueno, no contento con esto. Podemos suponer que a él, como descubren o saben que él trabajó en una refinería, entonces lo mandan a trabajar a otro campo de concentración, este ya en Alemania, donde estaban tratando de que el carbón se volviera diesel para poder seguir con la guerra. Entonces él llega ahí donde es una cosa tremenda, es un campo de muerte de trabajo, donde te mataban de trabajo. Él sale de ahí completamente hecho pomada, está casi a punto de morirse, y les voy a leer un pedazo que se me hizo impactante, para que se den más o menos una idea de cómo lo narra y cómo lo vivió. Sé que en un campo de concentración hay tres formas de evadirse, puesto que había visto y oído como otros lo hacían y yo mismo llegué a ponerlas en práctica. Yo escogí la primera forma, quizá la menos pretenciosa, pues existe una parcela de nuestra naturaleza que, según aprendí, es verdaderamente un don eterno que le impide al hombre caer en la locura. Es un hecho demostrado que nuestra imaginación permanece libre, incluso en condiciones de privación de la libertad. Yo podía, por ejemplo, hacer lo siguiente, mientras mis manos estaban ocupadas con la pala y el pico, ahorrando fuerzas, suministrándolas bien, limitándome a realizar sólo los movimientos más necesarios, yo lograba escapar de allí. Al mismo tiempo me di cuenta de que la imaginación no es ilimitada, pues con el mismo esfuerzo me habría podido trasladar a Calcuta, Florida o cualquiera de los lugares más bellos del mundo. Sin embargo, como eso no me parecía bastante serio y no me habría resultado muy convincente, la mayoría de las veces me quedaba en casa. La verdad es que tampoco era menos atrevido que estar en Calcuta, pero por lo menos tenía algo de humildad y daba cierto trabajo que igualaba el esfuerzo y lo hacía auténtico. Pronto advertí que cuando era libre no había vivido de la mejor manera posible, que había malgastado mis días, que tenía de qué arrepentirme. Sin ir más lejos me acordaba de que algunas comidas no me gustaban, no las comía o sólo lo hacía a medias, simplemente porque no eran de mi agrado. Eso me pareció una falta incomprensible e imperdonable, o la eterna discusión entre mi padre y mi madre por mi persona. Cuando esté de nuevo en casa terminaré con todas esas discusiones para que haya paz. Obviamente no les daban de comer, obviamente pasaban unas hambres tremendas, un desgaste físico impresionante, él ya no se reconocía, no reconocía su cuerpo, estaba completamente debilitado, se vio como se veían los hombres estos que les tuvo miedo y les tuvo hasta rechazo cuando llegaron en ese tren a la cárcel, a la primera campo de exterminio que fue Auschwitz. Entonces todo eso le parecía a él, él decía que iba paso a paso, paso a paso, cómo sobreviviste paso a paso. Todos los días era un empezar y habla mucho del aburrimiento, que ahí no había cambios, no había matices, no había nada. Habla también mucho de cómo veía el atardecer, el amanecer, que aprendió a disfrutarlos ahí, una cosa impresionante. Hay una parte aquí que también les quiero leer que está impactante, para que vean cómo es que veía él como algo muy lejano lo que había sido, lo que él había sido. Entonces dice, me quedé mirándolo porque hacía mucho que no veía a un hombre tan atractivo, no era muy alto, pero su uniforme estaba debidamente relleno de carne por todas partes. Su cara también era rellenita y todos sus rasgos eran inequívocamente los suyos propios. Conservaba las proporciones y los distintos matices para expresar sus sentimientos. Su piel morena, aceitosa, brillaba como las pieles solían brillar antaño, en casa, entre la gente normal. Como el deterioro aquel, él se veía ya como un ente diferente, que era ya como, ya no pertenecía a la raza humana, él era otra cosa completamente diferente. Muy triste, muy bonito narrado, muy expresivo, muy, vuelvo a repetirlos, desde la inocencia, ¿no? Él cuando sale de Auschwitz, cuando por fin viene la libertad, él por muchas razones, como dije al principio, por una especie de suerte, él ya lo habían aventado a una carretilla, ya con los muertos, con los cadáveres, pero por alguna razón lo bajan y lo llevan, lo salvan, ¿no? Sin querer, queriendo, pasa a otros lugares y salva su vida y de repente les dicen que se oye un altavoz, ve que todos corren, todo el mundo se va, no saben ni qué pasa porque ahí todo podía ser que te mataban al otro día, que es lo que fuera. El caso es que él, cuando le dicen que está libre, él, lo único que quiere es comer, lo único que quiere es comer. O sea, él vive tan al día con día, tan al día con día, que dice, bueno, yo tengo libertad, pero ayer que no tenía libertad tenía sopa y hoy necesito esa sopa. O sea, lo único que quiero, no me importa que, en pocas palabras, estar encerrado otra vez, pero que me den de comer, quiero sopa. Yo estaba, por supuesto, muy contento de que fuéramos libres, pero no podía evitar pensar que el día anterior no había ocurrido nada por el estilo, pero teníamos sopa. Triste, ¿no? Pues el caso es que él llega como puede a Hungría, a Budapest, y necesita llegar a su casa. Llega todavía con su uniforme, de que había estado en los campos de concentración, llega a ver la ciudad tal cual, ve que ahí no pasa nada, que la gente sigue en su rollo, que siguen corriendo para acá y para allá, trata de subirse a un tranvía y el conductor del tranvía le dice que necesita que le dé el ticket, ¿no? Y él le dice, no tengo ticket, pero es que no tengo dinero, no se lo puedo comprar. Le dice, pues si no lo puedes comprar, te tienes que bajar, porque aquí todo el mundo paga. Y junto a él hay una mujer que, una vieja, dice él, que se voltea así como aborreciéndolo, como si le causara repulsión, y se voltea a ver así a la ventana, ¿no? Para no verlo a él y así como harta de él y que no querían que se sentara junto. Y llega un periodista y le paga el ticket y lo empieza como a entrevistar, oye, tú estuviste en Auschwitz, estuviste en los campos de exterminio, de concentración, y le dice que sí. Oye, ¿qué te pareció? Seguramente sufriste. No, sí, natural. Hiciste eso, sí, natural. Y te golpearon, sí, natural. Y el periodista se enoja y le dice, pero ¿por qué me dices natural? Si eso no es natural, dice, porque en un campo de concentración todo eso es natural. El periodista ni siquiera sabía, todavía le pregunta, oye, pero ¿es cierto que mataban gente? ¿Es cierto que tú viste esos hornos? ¿Realmente existieron? ¿O es puro cuento de...? A ese tamaño, la gente que estaba fuera de los campos de concentración no sabía nada, nada. Él regresa a buscar a su familia, empieza a hablar con gente que vive todavía, o con gente simplemente que se encuentra en la calle, como este periodista, o como la señora que se voltea, o lo que sea, y comprende que no lo entienden. A él no lo entienden, por más que quiera explicar la situación, va mucho más allá de lo que ellos puedan comprender. Y hasta les dice, no puedo hablar con estos niñatos, con esta gente que no entiende, todo viene dentro de mí, nunca lo voy a poder quitar, yo no escogí esto, lo traigo impreso en mi alma, en mi ser, en mi vida, y de aquí a la eternidad voy a vivir con esto, pero no me pidan que lo olvide. Y sintió odio por el mundo, por todo y por la humanidad, porque pues no lo entendían, no lo entendían, lo dejaron solo, los dejaron solos, sin importarles nada, seguían con su vida normal, ¿no? Debe de ser una cosa muy fuerte, ¿no? Salir de algo tan tremendo y que no te encuentres, y aparte de tantísima gente, porque mataron en Hungría, creo que 60 mil judíos, y también un montón de gitanos, y un montón de gente que desapareció, simplemente porque sí, familias enteras, y el desprecio que tenían por ellos, y demás, ¿no? Bueno, pues este autor, Irmés Kertés, vivió hasta el 2016, fue premio Nobel de Literatura en el 2002, escribió su libro, este de Sin Destino, por 13 años, y vivió por casi 30 años, en un cuartito de 29 metros cuadrados, ahí escribió tres novelas, esta primera, que le digo que fue de 13 años, luego escribió El Fracaso, en 1988, y Kaddish, en 1990, esta novela de Sin Destino, la publicó en 1975, pero realmente nadie la apeló, nadie la quiso, de hecho se cuenta que el director, digamos, de la editorial, donde lo quería publicar, o donde lo tenía que publicar, era un judío, y el judío lo trató de antisemitista, o sea, le decía que él no era judío, y luego, cuando le quisieron dar el premio Nobel, que le preguntaron a Hungría, a quién postulaban, Hungría se negó a postularlo a él, porque les decía que él no era húngaro, que él era judío, entonces imagínense, o sea, todo mundo lo negaba, todo mundo, ¿no? Después de un tiempo, como que la gente lo empezó a apreciar, lo empezó a leer, y empezaron a ver la maravilla, de la forma de contar esto, que es una novela, bueno, no novela, bueno, es una autobiografía, o una novela histórica, pero vivida, o sea, vivida, este, sufrida, y que te lo habla de una persona, un muchachito, como lo vivió, de ahí siguió escribiendo mucho, escribió varias novelas, escribió varios, este, libros, y muere en Hungría, en el 2016, pues yo no sé qué les había parecido esto, si es un libro fuerte, si es un libro pesado, si es un libro que te hace pensar, tenía mucho tiempo que yo no lloraba, lloré impactantemente al final, sufrí muchísimo, no podía seguir leyendo por el llanto, pero es un libro muy humano, es un libro muy lindo, y es un libro no tan crudo, porque aunque te lo va a decir, son cosas muy tremendas que pasó, te lo cuenta de una manera tan, tan hermosa, tan sin malicia, tan suave, al mismo tiempo fuerte, tiene una forma de contarlo, muy, muy, muy especial, pues miren, esta fue mi recomendación, espero que se animen a leerlo, Irme Quertés, Premio Nobel de Literatura 2002, les convido muchísimo, y les recomiendo que lo lean, pues hasta aquí nada más, yo soy Emma y mis libros, nos vemos muy, muy pronto en otro blog, chao, chao. Chao.